Hola amigos youtuberos. Bueno, solo paso para dar un pequeño aviso sobre el capítulo 15 de la segunda temporada de Crisis en San Andreas. Este aviso ya lo había hecho en el grupo de Facebook de Crisis en San Andreas, pero muchos no lo vieron, o no lo han visto. El aviso es que el capítulo 15 va a esperar un poco. ¿Por qué? Porque primero voy a hacer el especial de Halloween 2012, cuando haya hecho el especial de Halloween, empezaré a hacer el capítulo 15. No me pregunten en qué fecha saldrá el especial de Halloween porque no sé, lo que sí es seguro es que será en octubre. Bueno adiós y que les vaya bien.